¿Qué es bobo eso? En casa, ¿verdad? Si no, ¿dónde vas a estar? Bueno, aquí estamos otra vez... Como nosotros por otro lado, ¿eh? Ahora, hoy estamos pensando cómo al agarrar el día a todos vosotros va a ser cocinando, porque no hay una forma mejor de agarrar la vida que comiendo Si le apetecía... Estoy triste por la habitación ¡Zalmón va, Salmón! ¡Comer me pone! Vamos a comer salmón del Atlántico, aquí lo tenemos Mirad, unas cortadas que ya he hecho Y el salmón va a ir al horno Muy fácil, papel albal 5 minutos al horno, sal, pimienta y aceite de oliva Y ahora viene lo bueno, la salsa La salsa es espectacular lo que vamos a hacer hoy Muy fácil, puerros que en inglés se dice leeks ¿Cuál es el leeks? Por cierto, si te gusta este vídeo, damos leeks No será para tres Acordaos que yo, aquí somos tres entonces siempre voy a cocinar para tres Es un número bastante asequible, eh, sí Ahora está dentro de una semana que si ya cocinan para tres Comeréis más Eso también, hasta que este chico acabe en la calle Que no me queda mucho, igual que a ellos Pronto la nueva serie de Como sobrevivir en Nueva York sin un duro Sobreviviendo en la calle Pues sobreviviendo en la calle sin un duro Vale, a ver, puerros Cuatro pequeñitos como estos O dos bastante grandes Cebolla grande Aquí he tenido una que quiero aprovechar Aquí no desprecio nada, pero a lo mejor cojo media más Nata Ah, vale, se me olvidó una cosa Y caldo de pollo Normalmente no tienes caldo de pollo Probablemente chalet, pastilla de becreme O como dicen en mi casa Starlux ¿Madre dice Starlux? Mi madre dice hasta luego, ¿no? Como veis, este ya está cortado Normalmente si vas a comprar un puerro Será una cosa así Mucha hoja verde La cortáis y os quedáis con el color más tierno Y le quitáis también la parte de abajo Que está a la altura Vale, esto fuera Quiero que hagas sin mirar Sin mirar Mirando al frente Si me cortes Esto ¡Para! 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 Se la está tirando todo Así es como se tiene que hacer Así que... Así hacelo bien No, para, para Si no lo llevas al final no sigas Claro, es importante llegar siempre hasta el final Ponle aceite Aquí puedes... Coge nuestro aceite virgen Siempre extra 6 segundos Así estaría bien Es un 3 seconds Es la técnica de los 3 seconds Según Alan Poe Se la acaba de inventar ¿Se explica por qué Ha hecho ese doble tía buzón No, no es un apio, es un puerro Por eso, en ese volteo conseguimos darle esa... Textura ¿Qué es Lorenzo? Soy... Pues rezo, ¿no? Mira, mira qué mal apretar fuerte Eso o tener un buen cuchillo básicamente Una buena mano o un buen cuchillo No se puede tener de solo Me llamó NURS Y me dijo que... ¿Viste la foto de NURS con mascarilla? Sí Está guapa, eh? Es un asajeado Ah, la he hecho buzón Pero si te he hecho buzón En Nueva York Está cerrado Todos los restaurantes en mi bar O NURS O NURS People love NURS Es no peor No, no, no No, no, no Mira, a ver Si huele de aceite caliente es que ya está Es que ya perderá de la capacidad olfativa Vale, pues Jorge, continuamos con el cebollamiento Muy bien Tenemos ya el puerro Ahora va la cebolla Huelo Porque huele ¿Quién no tiene suficiente aceite? Entonces voy a hacerle un poco más de aceite Porque no quiero que se me coja tan rápido Porque quiero que se sofre un mínimo de unos 5 minutos Hoy nos vamos a estirar un poco más Por supuesto y vamos a meter una foguita más Hoy estamos de buen año Pronto estaremos de mal año Pero de momento estamos de buen año Toma esa ¿Es un buen cuchillo o no es un buen cuchillo? Muy bueno Esto se hace primero porque el salmón es muy poco tiempo Y esto al final es todo el sabor de la receta Entonces tenemos que hacer un buen sofrito Para decirlo poco a poco Ahora que ya tenemos todo metido Sal, pimienta negra Se ha dado bien porque luego llevará también agua A la hora de cocerlo Pero no tengáis miedo aquí con la sal Tampoco se los paséis, no sé si son los bestias Pero... Ya está, ya está Pero... Como luego se va a diluir en agua No va a ser problema Bueno, me acabo de acordar que tampoco es bueno echarle tantos Porque si vas a añadirle una pastilla de caldo Como hemos dicho, una pastilla de caldo de pollo, de caldo de carne, lo que sea Esas pastillas ya tienen mucha sal concentrada Entonces... Me he acordado la hora, según me diría lo que estabas haciendo Pero para, no eches más Madre mía, tú vas a picar de verdad ¿Te pones a añadir tu agua o solo con el caldo de la verdura? Madre mía, yo en media no he echado tanta pimienta Me has dicho, salalo mucho No, salalo, pero no le pongas tanta pimienta Porque pimienta, eso no se va a ir Lo de salalo bastante también decía Porque luego también hay que echarle nata Y la nata... Tira a ser dulce Vamos a ir preparando el salmón Vamos a ir preparando el salmón Lo vamos a dejar ya cerrado Con papel alba, pues en un paquete Y cuando veamos que hay a lo que es la crema Ahí queda para acabar toda la receta Unos... Siete, ocho minutos Es cuando metemos el salmón En vez de alzado podemos calentar el horno Ponerlo alto, eh Tiene que estar unos seis, siete minutos Para que esté jugoso, tierno, perfecto Si se te pasa, va a estar bueno Pero ya el salmón pierde esa jugosidad 200 grados Aquí, 400 Vale, Alan, por favor, coloca las piezas de salmón Separadas Oh, estupendo Voy a hacer un caldo bastante contundente Vas a hacer dos piezas por persona Normalmente con una pieza bastaría Porque luego hay que meter un acompañamiento Las patatas, unas verduras o algo Y acompaña muy bien En este caso, como no vamos a hacer ningún acompañamiento Solo la crema y el salmón Vamos a darle más caña al salmón Y estamos ahora estirándonos Porque ahora no tenemos buen año aún Estamos estirándonos Estamos de buen año Porque estamos de buen año, ¿ves? Aún tenemos dinero y no vivimos en la calle Sí Estamos de buen año El buen año lo voy a estirar hasta que yo me lave Bueno, a ver, echamos sal No mucha Un poquito, ¿eh? No mucho Hay muchas variantes para esto, ¿eh? Esta es la más sencilla Hasta ahora siempre lo hago con... No me he trabado con aceite de oliva Pero hoy, que estamos de buen año Queremos probar con mantequilla a ver qué tal está Y lo que vamos a hacer es, simplemente por encima Echar como láminas De mantequilla Porque cuando se funda Cogerán toda la superficie Pero si buscáis algo más sano que esto Pues el aceite de oliva Si es algo más sano que esto No comáis esto Primero, ehh... Y te vas a echar el agua caliente Para no romper mucho la... El ardor La temperatura de la... Te lo habías puesto fría A veces microondas Te lo habías metido ¡Qué pecado! Y lo que vamos a hacer es Poner suficiente de agua Para cubrir Las verduras No las dejes frotando Simplemente cubrirlas Mientras esperamos el agua caliente Mi amigo va a hacer todo lo posible Para que no se nos queme la verdura Sí, que no es fácil Si nos va a poner ya, ¿eh? Remueve, remueve Va todo el fuego Es que lo... Lo está subiendo más Hasta... Cubrirlas Así estaría bien Sí He hecho un pelín más Porque veis que me da mucha... Ahí Y lo vamos a tapar Antes de taparlo Le echaremos la pastilla de ave creme Starlux o como quiera llamarlo Eh... Gracias a esta pastilla No hay que salir... Salarlo más Ya... Esta pastilla es suficiente para salar el agua Aparte del kilo de sal que hemos echado antes Y... Y lo tapáis Y lo dejáis cocer unos 15-20 minutos Cogerla Apretarlo con vuestros fuertes dedos Y así... Como si fuera... Sal... Así... Lo limpiáis 20 segundos las manos encima del cazo Pero esta agua que hemos echado básicamente es para que se cueza y se quede No queremos que se evapore Pues se evapora Luego va a ser una pasta O sea, no va a ser la crema, va a ser una pasta Esto... Ya está preparado Lo metemos al horno cuando... Esto le quede unos 6-7 minutos para acabar Así para... Haremos que todo conecte Eh... Hemos echado también romero Ya que queremos experimentar con la fórmula hoy más explosiva Que es sal, pimienta negra, romero y mantequilla Yo creo que eso es un... Va a ser un sabor bueno Bien... Contundente En este punto... No ha reducido mucho Pero ya ha estado lo que hemos probado Está bien el sabor Ahora vamos a añadirla en la nata Para que se cueza también Echaría mejor... Cien mililitros más o menos Pues entre ochenta y cien mililitros Y ya... Vamos a dejar que se pueda todo unir En un rato lo probaremos Un rato hablo de 3-4 minutos Para ver como estaba de sal Porque ahora con la nata... Ahora ha cambiado un poco Y si ya está... Trituraremos y ya está Por lo tanto podemos echar el salmón al horno No echarlo, sino meterlo Pues... Hala por favor... Ábreme los conductos... Del horno Un poco más de fuego ¡Fuego, fuego! Está ahora a doscientos grados Tenemos un fuego fuerte Vale... Estaba poniendo diez Fahrenheit Celsius No... Estaba a cuatrocientos Fahrenheit Vale... Aquí... Cuando tenemos la aprobación de un tercero Tú nunca apruebes tus platos Hasta que te lo apruebe tu abuela Tu mujer, tu hijo, tu novio, tu novia, quien quiera Que alguien te apruebe el plato Que le pagues para aprobar tu comida Esta es la consistencia que queremos Después de la nata El agua... Hay líquido pero ya no mucho en realidad Apagamos el fuego Y ahora vamos a triturar Lo voy a ir moviendo Esta es la textura que tiene que tener Para que es que me ha quedado una peli más líquida Voy a aprovechar Que si se te queda un poco líquida No pasa nada Ahora incluso puedes volver al fuego Y seguir haciendola poco a poco Hasta que esté tu salmón Había dicho que el horno eran cinco minutos Os recomiendo... Ponerlo como cinco veces más Ni como quince veces Os recomiendo ir mirándolo Yo lo he estado controlando Y ha pasado de más rosita a menos rosita Y ahí es como sabía yo que estaba hecho Pero bueno, en el fondo ha pasado entre cinco y diez minutos Depende de tu gusto Entonces ahora ya vamos a emplatar Y hemos... En este tiempo de... De escrutinio que hemos tenido tu y yo Hemos llegado a la conclusión De que vamos a hacer un concurso de emplatación Entonces cada uno que saque sus armas Eh... Consigo lo siguiente Él va a emplatar un plato Yo voy a hacer otro Cada uno a la presentación estilo libre Total creatividad Es aquí la gran baza Y el último Nos ponemos de acuerdo entre los dos para crearlo Después... Eh... Juzgaremos cuál ha sido el mejor Y vosotros también en los comentarios Después de darle al like Y suscribirte Después Ya ponen para comentar Qué plato te ha gustado más Si el mío El de Alan O el que hemos hecho entre los dos Es decir eso que la gente te va a odiar solo En plan... Este que me está computando En el medio... Va a sacar el salmón ya Un salmón No sé... A mí lo que me dijeron en el cursillo de Youtube Es que dije eso ¡Ah! Me quemó Bueno lo voy a dejar ahí Para que vosotros lo podáis ver Y esto es lo que queremos conseguir Mira, mira, mira Ahora está perfecto La mantequilla, el romero Entonces... Ya huele increíble Tú te vas a emplatar Que tú te vas a sacar Hace nada Vale Yo me emplato el mío Y entre los dos Emplataremos el de nuestra cámara a ti Yo quiero que tú me emplates el mío Y yo emplato el tuyo No, yo no quiero tocar el tuyo No quiero tocar el tuyo No quiero tocar el mío Vale, vale Entonces... Te estás haciendo enfadar Con este se saca Muy bien Vale, entonces... Eh... Con gusto de piedad ya ¡Basta Chef! ¡Crapos! ¡Aparada! A ver, qué hago, qué hago La verdad es que no lo pensaba Estoy cambiando mi forma de presentación Porque estoy imitado Estoy imitado Estoy viéndolo ahí Estoy viéndolo Estoy viéndolo Estoy viéndolo Estoy viéndolo Es copiando ya, eh No, porque si me has copiado tú Yo Eso es el concurso más importante de mi vida Me cago en todo ¿Para qué meter? Bueno, con gusto se sorprende Por medio de la higiene Estoy ganando más tiempo para ganarle Vale Pues sí, coño, estoy haciendo Es importante no reconocerlo nunca Aunque os hayáis equivocado Hay que seguir con esa mentira hasta el final Vamos, va, que me has quitado mi eso Me está penalizando A ver A ver A ver A ver A ver A ver No, no, no Vale Vale Entonces, viendo ya Que no hay ninguna posibilidad De ganar el concurso Entonces hay que hacer el coger Pero hay que hacer el coger Y esta sería mi presentación No puede no ser tan guarro de manchar también el mantel Bueno, entonces aquí tenemos los tres platos Vicente Camaratti Y Alex Me has conocido como Alan el guarro El guarrildongo Vicente que hace trampa Se lo deja los platos más grandes para él Que tiene más carne que tal Que le ha puesto lo mejor Ahora dirá Esto es lo que me voy a comer Y luego ahora Yo he hecho eso de antemano Porque no he dejado las normas claras Es de presentación No, no, no Aquí claramente está Es un claro ejemplo Ya os voy a hablar como psicólogo Esto claramente muestra las mentes de cada uno Esto yo estoy quitándola Esta es mi mente Esta es la de Alex ¿Vale? Tiene un gran lío ahora mismo No se la sabe Esta es la verdad Estoy aquí perdido en este país No me puedo volver Es la que está haciendo Y en función de lo que comentéis Despidiremos a Alan o no? Y... Suscríbete, dale like Y la verdad No sabemos qué tal Con nuestra vida Daros una oportunidad Si crees que es lo que tienes Cae, cae Tengo hambre Llevo 10 horas sin comer Me desplata bonito yo Coño ya A ver A ver Es como va a estar más bueno Tú y yo Porque cuanto más cremoso mejor Ah, pero vas por el salmón también Hombre claro Te voy a decirle La receta Voy al primero Que Iba a estar muy fuerte la salsa O sea Sé que la Prendadero es la mejor Pero ese toque de pimienta negra Se lo he dado Y otro Muy fuerte Con un salmón más suave Hacía de bueno No sería un salmón tan bueno Si Esto que mantequilla Que le he dado rompiéndola Si Yo quiero tomar la mantequilla Oye, está buenísimo De verdad Si, venga Vale Y recordad Esto es un plato sabroso Y eso es un plato bonito Y eso es La verdad y la vida Eso es lo que te queda celebrada Si quieres disfrutar De lo que hemos hecho hoy aquí Haced eso Pero si estéis invitados Haced esto Eż E 굽 Y Y Y Gracias por ver el video.